Joutuberos, cortar audio con nuestro teléfono móvil es muy fácil de hacer usando audio, cutter y ringtone. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre audio, cutter y ringtone. Damos un clic sobre la pestaña instalar, comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado audio, cutter y ringtone en nuestro teléfono móvil. Para encontrar audio, cutter y ringtone, vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre audio, cutter y ringtone. Aparece esta ventana, pulsamos permitir, presionamos seleccionar archivo de audio, pulsamos sobre la pestaña vistazo y pulsamos sobre esta carpeta. Aparecen todas las carpetas que contiene el teléfono, buscamos y pulsamos sobre la carpeta que contiene nuestra música. Para el ejemplo, presionamos sobre este audio e inmediatamente aparece en la pantalla. Damos un clic sobre la pestaña bueno y la música aparece con una porción de segundos destacada en verde. La pestaña superior sirve para mover la zona de audio destacada en verde a derecha o a la izquierda. La pestaña inferior sirve para destacar más o menos segundos de la canción que vamos a cortar. Para guardar el trozo de música que hemos destacado, pulsamos sobre la pestaña guardar, borramos el nombre y ponemos mi primer audio editado y pulsamos bueno. Para saber dónde está el audio que hemos editado, pulsamos sobre inicio, aplicaciones, administrador de archivos, almacenamiento interno, buscamos y pulsamos sobre la carpeta Android Rocket Audio Cutter y aquí aparece el audio que hemos cortado. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro vídeo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo pasar las fotos del teléfono al ordenador sin usar cables USB y este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con Security Master y este link para aprender cómo crear o borrar una carpeta en nuestro teléfono móvil y este link para aprender cómo encontrar el nombre de una canción que estamos escuchando con BeFind.